Hotel Boutique Santuario, un sitio mágico y acogedor en pleno centro de Tunja. Contamos con 24 habitaciones, personales, matrimoniales o familiares. Con televisión por cable, wifi, ducha con agua caliente, jacuzzi, desayuno incluido. Disfrute también de nuestros servicios adicionales como área de restaurante y café, salón múltiple con capacidad para más de 60 personas, terraza con vista a toda la ciudad, servicio de parqueadero las 24 horas. En Instagram o Facebook, encuéntrenos como Hotel Boutique Santuario. Visite nuestra página www.hotelsantuariotunja.com Para mayor información y reservaciones, llámenos a los celulares. 322-333-1871 o al 321-201-6020. Estamos ubicados en la avenida Colón con calle 16, número 10, Tunja, Boyacá. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!